Salió todo bien, por suerte, pudimos venir todos, los caballos también, gracias a Dios están bien, así que nosotros también, todos muy bien. Bien, perfecto. ¿Cuándo salieron, Ángel? Nosotros salimos el sábado a la madrugada, 5 de la madrugada. Sábado a la madrugada y regresamos el lunes, ya pasadita las 19 horas. Bueno, contanos un poquito sobre el viaje, qué hicieron allá, cuándo llegaron. Bueno, nosotros el sábado cuando llegamos, paramos en el cuartel general de Guadalupe, que los caballos hacen noche ahí. Nosotros nos reintegramos acá a San Carlos Centro, para luego el domingo volver a viajar, los montadores, para poder participar de la pellegrinación de la Virgen, que la sacan afuera y hacemos toda una pequeña pellegrinación alrededor de la Basílica. Bien, ¿son la única agrupación gauchesca o allá se encuentran con algunas más? Bueno, este año, no este año, ya hace un par de años que nos acompaña una agrupación de Montevera, la Sin Querencia, que se llama. Después, sí, allá, no, la verdad que somos los únicos escolta de la Virgen, así que la verdad que no sabría decirte si hay otras agrupaciones alrededor, pero somos los únicos, sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, las condiciones no tuvieron ningún tipo de inconveniente, ¿no? Durante el viaje, los animales, todo bien, todo en buenas condiciones, llegaron perfectamente. Sí, por suerte y gracias a Dios y gracias a la Virgen, todos en buenas condiciones, más que nada son ellos los que nos llevan, así que por suerte todo bien. Bien, Ángel. ¿Desde cuándo hace que están haciendo este viaje? Ya más de 20 años hace que se hace este viaje, hace el inicio de la agrupación, que este año ya cumplimos los 29 años, así que hace bastante que estamos acompañando a la Virgen. Bien, ya tiene bastante experiencia y bueno, esta ha sido una nueva experiencia, ¿no? Sí, sí, todos los años siempre pasan algunas cosas, siempre nuevas caras por ahí que nos acompañan también, así que siempre una nueva experiencia y muy gratificante, gracias, gracias a Dios.